Desde su finca en Llano Grande, Antioquia, el expresidente Álvaro Uribe no confirmó si su decisión de renuncia al Senado de la República es irrevocable, pero dejó claro que esta decisión nada tiene que ver con quitarle a la Corte Suprema de Justicia competencia en el proceso que se adelanta en su contra por presunta manipulación de testigos. En compañía de sus abogados dio a conocer la decisión de recusar a los magistrados que llevan la investigación en su contra, entre otras cosas por la filtración de información sobre el proceso a la opinión pública. El expresidente reiteró que tienen pruebas, entre ellas unas conversaciones que demostrarían que el testigo Juan Guillermo Monsalve habría pedido el acercamiento con Uribe y sus allegados. Y este chat demuestra, con este primero, dice, hable con el presidente Uribe y dígale que usted tiene un emisario de Juan Guillermo, de Juan Monsalve Villegas, que va a declarar las más maricadas que ese HP del Cepeda quería hacer con él. Y sobre una supuesta intervención británica en investigaciones en su contra, la que Uribe relacionó al gobierno de Juan Manuel Santos en declaraciones anteriores, el exmandatario reiteró que el asunto de fondo no es si hubo injerencia extranjera, sino que se conozca la verdad. La recusación radicada por Uribe recaería sobre los magistrados José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Castro, que llevan el caso. Lina Sandoval, Cable Noticias.